Hola que tal, buenos días, mi nombre es Víctor Rosalazar Santiago, soy estudiante de la Universidad de Ámbito de Distancia de México, estoy estudiando la licenciatura de desarrollo del software, esta es una actividad que se nos pidió, en la cual tenemos que subir el video acerca de la estadística en mi carrera, bueno pues, como todos bien lo saben, pues la estadística es una ciencia, o yo la considero una ciencia, en la cual se fusionan muchas áreas profesionales, tales como las matemáticas, informática, un poco de economía, se aplican las matemáticas, investigación, análisis, interpretación de datos, así como la teoría de las probabilidades, que es más enfocado a eso. Bueno, como lo relaciono yo a mi trabajo, yo trabajo en la dependencia de gobierno, para ser precisos en el área de base de datos, en lo particular yo pienso que se aplica en la toma de decisiones en áreas de negocios o instituciones gubernamentales, por qué. Un ejemplo es, les vuelvo a reiterar, yo estoy en base de datos, es básica, o es es fundamental la estadística, ya que desde el momento en que para un manejador de base de datos son DBA, como lo somos, lo soy yo, es importante desde el momento en decidir eso, ¿no? Un manejador de base de datos, cómo se aplica la estadística en tanto la carrera de informática como en lo laboral, el día a día, bueno pues, hasta la forma de elegir un manejador de base de datos, sabemos que en la actualidad hay varios o diferentes tipos de motores de base de datos, ¿no? En el cual se hace un estudio para nosotros proporcionarles al usuario final, darles una solución a un problema que ellos presenten. Otro ejemplo de eso es, no sé, a nosotros nos piden informes anuales, mensuales, de la gente que está laborando en esta institución, no sé, ahí hacemos un estudio, un reporte también, ahí checamos los índices de las personas que aún siguen en la institución, como los que se han dado de baja, etc, etc. Y bueno, pues, este, creo que la estadística es vital, no solo en la ingeniería, sino en cualquier área técnica. En la actualidad, pues, sabemos que la informática es una herramienta muy confiable para este tipo de procedimientos, ¿no? El capturar o el tener información en una base de datos en un sistema, este, para poder así mediante un análisis sacar una conclusión a un problema o darle una mejor y exacta solución a una problemática que tengamos. Bueno, por mi parte ha sido todo, espero que sea lo que requiere y, pues, nos estaremos viendo en la próxima. Gracias.